En el barrio de la canchimba se ha formado La corredera, en el barrio de la canchimba se ha formado La corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas Y sus sirenas, allá fueron los bomberos con sus campanas Y sus sirenas, ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó Dale otra vez En el barrio de la canchimba se ha formado La corredera, en el barrio de la canchimba se ha formado La corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas Y sus sirenas, allá fueron los bomberos con sus campanas Y sus sirenas, ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó El cuarto de Tula, que corrió candela Se quedó dormida y no, apagó la vela El cuarto de Tula, señores, anoche mismo, corrió candela Porque Tula se quedó entretenida, mirando la telenovela Y el cuarto se quemó El cuarto de Tula, que corrió candela Se quedó dormida y no, apagó la vela Y cuando yo pienso en Tula, se me parte el corazón Pues se ha quedado sin sábana, sin almohada Sin todo, sin colchón El cuarto de Tula, que corrió candela Se quedó dormida y no, apagó la vela Oye, se quemó Oye, se quemó El cuarto se quemó Se quemó Y nadie lo apagó Eso lo digo yo Se quemó Se quemó Es una guía, es una guía Para darle paso al mambo Apagó la vela Eso, es una guía para acá Oye, dale duro a ese villano, chico Guajero, guajero Cagá, 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 cagá Eh, dale Omo 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 El canto de Tula señores le cogió candela Candela, 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 se llama la malla Le cogió candela y ese coro no me falla Le cogió candela, candela por aquí y candela por allá Le cogió candela, esa hermosa no está en nada Le cogió candela, y si le coge sí, no, no, que va Le cogió candela, 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 cogió Le cogió candela, tírala pa' fuera maquina holandera Le cogió candela Le cogió candela, y si le coge sí, no, que va Candela, candela que se prendió esto ya, le cogió candela, el cuarto de Tula encendido mamá, le cogió candela, y llegaron los bomberos, pero que barbaridad, le cogió candela, y entonces señores llegaron los bomberos, la policía, que es 9-11, y no había para dónde sacar a Tula, y se oyó una voz que dijo así, La matanza que dijo así, tirala por el balcón, esa Tula es un vacilón, tirarla por el balcón, que se quede sin cosa y sin riñón, tírala por el balcón, pero tírala y tígrala, tírala por el balcón, pero tiren caballero, pero tiren a Tula, tírala por el balcón, sírala tirando que esa tipa pula, tírala por el balcón, Pero tírala a ti, nada Tírala por el balcón Pero cuando tú tú quieres te lo llevas ya Tírala por el balcón El cuarto de tu lado Ah, no, sí Tírala por el balcón 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 El cuarto de tu lado Me cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela El cuarto de tu lado Me cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela Abagó la vela ¡Bravo! ¡Oh!